Bienvenidos a una emisión más de este programa, Polémica, al otro lado del puente, con la grata presencia y compañía de mi gran amigo, el licenciado Jesús Camarillo, del surreste de Guanajuato, ¿cómo está, licenciado? A ver, José Tabazo, mi profe. Qué bueno. También, el chino de Péngan Luis, que está aquí presente y hoy tenemos y nos honra en este estudio, la presencia de un gran amigo de aquí de Polémica, al otro lado del puente y también de Panorama Machío, tenemos alrededor de Guillermo Rópez, te damos la más cordial de las bienvenidas, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, pues por aquí saludándoles y pues igual yo me presento a estos estudios siempre con una inquietud, a veces una queja y a veces una solicitud. Acá, que voy a sacar un y solo. Muy bien. A ver, vamos a, regálanos un nombre completo, quienes se conocemos o sabemos un parámetro. Para ustedes, pues ya, ya miren, licenciado, ¿verdad? Los que me abonengo saben de dónde podemos. Sí, pero para el auditorio quizás también estoy por ahí un poquito perdido. Mi nombre es Felipe García Martínez, soy el presidente de la Asociación Civil Quienentes de Pénjamo, tal vez mi historia abarca demasiado, soy una persona que se enfoca a proteger el medio ambiente con todo lo que lo rodea, lo que es de él. Bien, pues licenciado, amigos nuestros de este programa Polémica Doctora de Puente, Felipe viene a manifestar una inquietud y invitarlos a todo aquel que quiera sumarse a la agrupación que él encabeza que es y también otras luchas ecologistas y de protección a los animales que tienen, ¿no? Porque monten el caballo, este, no, no lo va, no, no se quiere, creo que es las personas que más conocen los animales y que más cariño se les profesa y se les respeta, ¿no es así? En efecto, sí, porque al montar el caballo nosotros no buscamos el convento, no buscamos el asfalto. Nosotros estamos buscando la naturaleza, nosotros estamos buscando la sombra de mármol, estamos buscando el convento que salta en el manorral, estamos buscando la compañía de venado, estamos buscando todo aquello, todo aquello es nuestro medio de vida. Sin ello, cuando sigamos a las ciudades, no a las calles, sí, de hecho ha habido en la ciudad, ¿ah? Sí, pero nuestro lema es campo y animales. ¿Cuál es la que te protestas de cabronado en el día? Sí, la verdad es que estoy un poquito molesto. Tengo muchos años, sí se nota, ¿ah? Tengo muchos años protegiendo o luchando por el medio ambiente, por ahí creo mi lucha más fuerte y más notoria fue en el 2005, si no me equivoco, por ahí teníamos la contaminación, perdón, de la presa La Golondrina, una empresa había derramado algunos líquidos, se formó una capa gruesa de azulosa con un aroma pestilente, y las autoridades lo miraron, diciendo, no es usted, la ama es algo así, hasta que fue creciendo esto, nunca me prestaron la atención, hasta que recurría en aquel entonces a Tegasteca, no existía el suroeste, sino aquí hubiera impedido la granja, ni siquiera al otro lado del puente, pero en esa ocasión, recuerdo, por ahí servieron de mí algunos periodistas, servió el mismo director de ecología, estaba Pemex, estaban altos dirigentes, estaban representantes de nuestro presidente en aquel entonces, no mencionaré su nombre, pero un aspecto para esas ponchadas, ahí, gracias a Dios, ¿verdad?, después de esa burla, bajé hacia el río, y les pude mostrar miles de peces muertos, porque algo que dijeron, si la presa estuviera contaminando, hubiera peces muertos, creo que aquí no hay peces, les mostré miles de peces muertos, de diferentes tamaños, por ahí en materiales usan unas fotografías de esos periódicos, de mis años de lucha, y es eso, hoy, hace poco, ¿verdad?, gracias a Dios, no sé qué sucedió, eso para mí es un paso grosso, no es un trabajo. No, 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 no tuvimos conocimiento en ese tiempo, no, 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 no tuvimos conocimiento en ese tiempo, nosotros nos enteramos después por voz y boca del señor licenciado Cacomo Manrique Romero, que en ese tiempo era el presidente municipal, y que de una manera muy acertada, muy atinada, se enfocó a atender ese problema. Aquí está Felipe, que no me dejará mentir, y se le dio solución. Sí, por ahí tengo, ahí mismo le envía a Luis, de hecho, lo que es, pues el director de protección al medio ambiente, me envió una carta, en la cual, pues, es lo único que yo recibí, y la conservo aún, aunque ya estaba oxidada por el tiempo, aún pasamos a la marcada de esa carta, porque eso es prueba de la lucha que llevamos a cabo. Por ahí voy a continuar con la, si me lo permite, ¿verdad? Sí, me lo hace en adelante. Se nos dio la bendición de Dios, digo yo, porque en mi infancia escuchaba a mi padre platicar del venado. Cuando empiezan los rumores que ya tenemos en la, en la sierra de Péjano el venado, yo no sé, fui de los de un lado. Y poco a poco me llegan los informes, y empiezo a ver el venado. Lo encontré y empecé a ver. El venado muda a tuerno, en cuanto a un cuerno, eso lleva a la forma, ¡basta! Sí, me lo hace en la sierra. El venado muda a tuerno después de cierta edad, cuando él ya está listo para el apareamiento, su cuerno vuelve a salir. ¿Es el humano? Sí. Entonces, cada vez que hay... ¿Viste lo que siento ellos? ¿Ese niño, adolescente, pasaste el hermano? Sí. ¿Te pediste para el mello? Sí. Bueno, eso es lo que fue. Pero a ver, yo... Sí, ya tenía información ahí precisa, pero como soy el único protector al medio ambiente voluntario, fui marginado hace tiempo, cuando nuestro presidente ingresó por primera vez a la banca de honor, a aquella que es el trono del venado presidencial, le entregué un proyecto en el cual le dije, estoy en sus órdenes, pero me gustaría ser un protector del medio ambiente, un guardabozques. Y no, todo me ha hecho, se perdió. Ahí lo tengo firmado por el que me lo recibió. Ahí llegué con todo aquello, pero sí seguí yo con mi intento, dije yo con mi cuenta, seguí de la banca. Día a día yo salgo a la montaña, recorro un poco, cuando puedo dos o tres meses al día y yo estoy en la montaña, recorriendo mis propiedades o brincándome más allá, haciendo apuntes a lo que es. Bueno, sucede esto, que sí llega el venado, pero me informan algunos compañeros, dice, un cazador le puso una trampa a un venado, una venada. Yo hablo con este muchacho, le digo, me llegó este reporte, pero el reporte me llegó, y no incluso, me dicen, fue en la bonita, es donde te tenció la trampa, pero resulta que la trampa se la tenió a sus propias, a sus propiedades, vamos a decirlo así. Ya, estaba la tratencia. Pero me acabo de llegar los reportes de Rancho Nuevo, de que hoy él mismo, con sus compañeros, ha cazado venado y venado. Cuando la sierra de Pénjamo está prohibida la cacería, esto es lo que a mí me molesta, ¿dónde está mi lucha? Año con año yo estoy socavando incendios. Acabo de encontrar un coyote, el coyote se ha envenenado. Entiendo, la gente se molesta, porque dicen, es invasor y vacío, cuando nosotros somos los invasores, estamos invadiendo su territorio, nosotros tenemos todas las comodidades, todas, él no tiene nada, no se llama, y lo envenenado. Eso es lo que me da recuerdo. Bueno, por ahí hay mucho, mucho que leer, que mencionar. Toda mi, mi biografía está narrada en la página de Facebook, en la cual muchos compañeros han visto. Estoy luchando esto, estoy luchando esto. Mi lucha está ahí. Bueno, yo a lo que estoy llegando ahorita, si estoy un poquito molesto, porque yo desconozco mucho de política. Oye, tal vez conozco. Sí, querrime, hacer una pausa, perdón por la interrupción, para que nos comentes. Tú te has acercado para meter alguna queja sobre esta, esa matanza de estos venados que nos estás comentando, porque si hay un lucho, si no hay que hacer, pues se necesita un periodismo especial de la Semana, de la Secretaría de, del Medio Ambiente y la sección de los animales, para que el clúchis de ejército tenga el permiso. Esta persona, me imagino, tiene armas de alto poder para poder matar un espécimen de tamaño de una venada o de un venado grande, porque dice que ya ve a un lado y ya ve un venado macho. ¿De lo que no es el macho? Sí, sí, ya grande. Sí. Entonces aquí, en la sierra, se trata de protegerlos y de que se vuelva a procrear el venado antino, pero tú te has acercado a alguna autoridad para solicitar el apoyo, algún político, no sé, a ver, coméntanos, en verdad, a quien me he acercado es a un político, ¿por qué? Porque su símbolo dice verde coloquista, y el viejo no es verde en el campo. ¿Y los hueones del verde? ¿Ya ni de cuantos los hueones del verde? Acabo de hablar con uno de ellos, aquí tengo mis saludos, los mensajes, ven las llamadas. ¿Qué he dicho? A ellos, a los hueones del verde. Si le dije, no te preocupes, al un chato que me te dio, Martín, pues ojalá veas este medio y te des cuenta de que no miento. Yo vine con una queja al verde, el verde no tuvo tiempo para mí. Y aquí estoy pidiendo o dando mis expresiones. Cometemos un poquito a esta pregunta. Existe un club cinegérico. Este cazador se dice pertenecer a ese club. ¿Qué es lo que más me implica? Yo conozco a él. Él dice, yo no le he visto la documentación, conozco a su presidente de él. No quiero mencionar por el momento. Yo quiero que las autoridades investiguen. Es un deber investigar. Mi queja no lo he hecho a ninguna oficina debido a los detalles que tenemos con la pandemia. Siempre hay un alto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más lento se puede ser? Sí, más lento se toco. No lo he hecho. Desde que él mató la de nada yo quise ingresar a las oficinas de ecología o X, pero fue cuando se vino todo detente, detente, por la pandemia. Si yo me detuve, no pude ingresar. Están aprovechando todo esto. Se dice a esta persona de Jesús credenciales, pero aquí hay un detalle. Exclusivamente está prohibida la cacería en pena. Ahí ese detalle no lo van a aplicar. Hay un compadrazgo. Mira, es área protegida. Correcto. Es área protegida. Hay un compadrazgo ahí dentro de nuestro municipio. Están aprovechando ese compadrazgo y me duele que sean mis amigos y que estén haciendo esto en la ciudad. Es un animal que está en peligro distinción. Hoy tuvimos la oportunidad de verlo reproducirse en nuestra tierra que vengan a los asesinos. ¿Qué está pasando? Pero eso es una posibilidad que la cacería es una manera de carter que la cacería nos pudiera ilustrar. ¿Cuánto hace de esto que mataron a esa pareja de bienvenidos? Esta semana. Esta semana. Amigas, amigos, esta semana imagínense ustedes yo quiero comentarles a los repitivos. Por muy capacitada que esté una persona para disparar tiro al blanco, por muchos permisos que tenga para hacerlo, la cacería de antemano está prohibida en el hábitat natural de cualquiera de un lado. Sea venado, sea coyote, lo que sea, lo que sea. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, Panorama Bajero y Pénjamo Viza, Amigas, Amigos, retrovamos y reprochamos ese tipo de acciones y le exigimos a la autoridad correspondiente que sí tome cartas en este asunto. Conocernos, conocemos personalmente a muchas personas del club cinegético. Si esta persona que está cometiendo este pues ahora sí a esta atrocidad de asesinar, asesinar cazando a estos venados que pertenecen al club cinegético, pues amerita una expulsión inmediata de dicha organización. Conocernos, les digo, a muchas de las personas que forman parte de este club y sabemos que ellos no comulgan con estar matando animales. sabemos que ellos su actividad la circunscriben en un espacio que tienen exclusivamente para practicar su deporte de tiro animal. Y el hecho de que si algún miembro se está saliendo a la Sierra de Benjam a cometer esas atrocidades, hay eso aquí en China es un delito es un delito que atenta contra la oncología, que atenta contra el área protegida. que atenta contra ese círculo que la naturaleza nos tiene establecindos. Asesinar a un venado y en este caso a una pareja macho y hembra, caray, nos están privando de que se reproduzcan. Los venados al menos aquí en Benjam considero deben de ser deben de ser una especie en proteína. ¿Qué más, ofendente? ¿Qué más? Pero a ver, ¿cuántas en el verde si me interesa? Fuiste a buscar a los sujetos y te dijeron, mira, ¿qué respuesta? Hugo, ¿no? ¿Queraste de verte con ellos en algún lugar? Claro que sí. Hace algunos días por ahí el director que va a presidencia a mi amigo del Puma a mi amigo del Puma por ahí visita la comunidad a mí no me importa lo que es su política vamos a decirlo pero bueno quiere andar ahí no, es política tiene su derecho a ir a buscar al pueblo ahí mando a mi sobrina que es la secretaria de las asociaciones infinites de Benjamón vaya a ver qué sucede ahí se dice que es la misma no me equivoco y que bueno algo sucede bueno llegaba ahí y ella misma dice él me llama y me dice dile a Felipe que no se mueva mañana mañana vengo a verlo quiero hablar con él no soy muy abogado cuando me dicen voy a visitarte y yo le voy a preparar una jarra de agua de limón y yo le voy a invitar un vaso en esta ocasión si me fui a los extremos muy espléndidos de mi rebaño le preparé un cabrito reuní a la gente que no había asistido a esa reunión porque no se les invitó por ahí preparé algunos músicos dije ahorita que llegue mi amigo el pueblo vas a ver cómo lo queremos aquí luego después me habla el licenciado Gustavo por ahí licenciado ojalá me veas y me empieza a decir cuando recibes al pueblo cuando él tenga serie porque a mí me da vergüenza con la gente que de 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 ya que tenga seriedad, que venga, ya no le voy a tener ni maniaje indigente, que venga, ni siquiera le voy a pasar a casa, el día que guste, después de este cual está la mierda, está pronto. Y empezamos a platicar así por el reciente, y cuando le disuelve este problema yo le digo, yo quiero que me explique un poquito de su logotipo, yo creí que su logotipo tenía mucho que ver con la naturaleza, pero ya no me contestan, dice, oye, y ya me cambia de tema, me dice, ¿dónde estás? Ya no te he visto el Pena, me le digo claro que sí, estuve hecho y se fue a arreglar los asuntos y de hecho le dije, por ahí anda tu compañero, el ingeniero Chávez, por ahí anda, estuve platicando con él, no yo, sino mediante mi sobrina, que ella es la que a veces dice, ah, le mal es, me saluda. Bueno, de ahí me dirijo a Pena, me le digo, claro que sí, esa es la información, no me contesto más. Le acabo de contar un mensaje hace un poquito al salir de la sierra porque no tengo mucha señal, y no me parece, solo sé que sí lo leo porque no lo se me en el celular, cuando me da el problema, él ganea, exacto, cuando alguien está en línea. Después le marco a otro compañero y me contente, dice, no te podemos atender, ya me colpume, no te podemos atender. Martín, me refiero a ti. Y hace unos cuantos minutos después de que hablé contigo, él me voy a hablar, le digo, mira, no te preocupes, ya tengo una entrevista, acabo de hablar con Luis Aguilera y, bueno, ahí como se está platicando, primero te mandó, ya te gusta. Y por ahí me mandó algunos, algunos informes, le dije, ¿con qué pasa es? No, bueno, le dije, pero ya también tú estás, está bueno, también también entiendo, te voy a decir, oiga, oiga la música, oiga la música. ¿Y si la verdad le falta y ya recordar a ver a esa señora? Sí, le mandó un recado, el güey la dejando en cara del mundo, así le atendió con mi cara a usted. Dice, Camarillo, yo lo vi en casa en el Facebook, Camarillo, dile a ese pinche chino, que ahora que ande, como el niño y la estrella, los barajitos para allá, lo va a querer. Se la pasa la cosa. No, a ver con mi ganchillo lo manda, porque ahí te va, también al auditorio le comento, me están llevando muchos reportes, de que, que si saben que están manejando unas cosas bien cabronas, que trono un calentador de los que andan moviendo por ahí, que tengan cuidado con eso porque eso sí es peligroso, que por ahí hay un video. De los calentadores que está dando una oficina. Si, también trono un calentador que he hecho. Y que los vehículos están administrativos siriéndolo. Los están vendiendo. Los están vendiendo. ¿Qué te traen? No, no. Pues si, mira, no he sabido yo de esos accidentes, es la primera vez que escucho, si se creen, matas son un peligro. Eso sí lo sé. De hecho, el poquito agua que llegue y que para atrás, van a dejar que se caigan. Si, es el agua muy caliente, no, está en el yedimo. Dígate aquí ya que trono. Lo que sí se trono son los tinnatos, eso sí. Pero sí también hay un reporte de la gente, y yo se los puedo mostrar. ¿Qué vamos a hacer, Juan Felipe? ¿Qué vamos a hacer? Tenga la seguridad que ya este programa, pues lo van a ver autoridades competentes en materia de ecología. pero nosotros como ciudadanos que vamos a hacer Felipe va a seguir con esa lucha que siempre ha traído que siempre lo ha comprometido y lo caracteriza si licenciado mire, fue el tema de cuando la presa de la Bolivia fue contaminada si lucha no fueron un año si no me equivoco fueron tres años si señor entró un presidente y entró otro y todos me decían y fui a todos los departamentos del estado yo estaba a punto de llegar andaban los muchachitos sacando sacando los pescados del río allá a la altura ahí por la calle andaban los muchachitos sacando los pescados que inconsciencia los pescados venían mal venían muertos contaminados y los sacaron para contaminarlos bendito Dios que no hubo una consecuencia mayor si como no si lo recordamos y volviendo al tema si licenciado voy a dar hasta donde tenga que llegar es mi área de hábitat yo soy un animal más y voy a defender sé que la gente dice oye entró a mi parcela y me hizo danza a mí también me los hizo un venado me dejó ha dado una de mis parcelas ahorita sembré un poquito de maíz de riego también me limita el venado yo no contesto la culpa de que mi padre ya deforestado su barria o de que mis abuelos hayan matado a su descendencia que es el venado hoy tiene hambre y esa es una de las cosas yo soy el invasor ahí yo creo que ahorita lo que nos está comentando y me siento aquí feliz de esta situación de veros hacer conciencia todos los amables de los auditorios los que aquí estamos en el estudio porque pues si es cierto vemos algunos animales una amiga una araña un pájaro y queremos luego matarlo pero nos enseñamos a convivir entre los animales y las personas o los seres humanos o eso que tenemos nosotros también invadimos su hábitat entonces hay que dejarlos si hay demás la misma naturaleza es tan sabia que tiene creo las necesidades que la misma naturaleza va ocupando para su mantención si hay una plaga por decir de moscos pues las lagartitas los pájaros que comen los moscos tiene que haber variedad de todos para que sea una legalización un equilibrio que hacemos el hombre acabamos con todos los moscos o con todos los pájaros y luego se nos viene la evasión de los moscos sufrirnos de los moscos y ahí vamos con pesticidas y nos dañamos nosotros mismos vamos a dejar de matar al planeta nuestro ecosistema tenemos mucho calor ¿saben cuál es el mejor remedio? planten algo y debajo del árbol va a haber agua va a haber sombra va a haber fruto y nos vamos vamos a tener mejor oxigenación desde que estamos con esta pandemia y que necesitamos el oxígeno porque ahí andamos corriendo por un tanque por un concentrador y porque necesitamos hay que plantar árboles y vamos a hacer más conciencia sobre qué lástima que exista un partido político que se abandere con estas situaciones de de la ecología y que no sean nada de verde y que no sepan nada sobre el tema la verdad es una lágrima y no es la primera ni la última hay que estar al pie del cañón y yo quiero exceder de verdad mi aprecio y mi reconocimiento para los compañeros de ustedes de la asociación y exhortar a hacer la invitación a toda la gente a todos nuestros amables del auditorio y a toda la gente de aquí del municipio no solo de Péjamo de toda la región porque nos ven en todo el centro del país y más allá de nuestras fronteras a que seamos conscientes de qué es lo que vamos a hacer cuando salimos de cacería o queremos matar un animal cuando es forrape se justifica como el mismo animal si se come una plaza pues es por hambre es solamente la necesidad que ellos no tienen lujos están salvaguardando su raza y es algo que la naturaleza se da de manera cíclica no es así entonces vamos a ser conscientes queremos agradecer mucho la presencia de Felipe pero no sin antes el comentario de mis compañeros sincero adelante por favor pues si no Felipe cerrando ya el tema estamos en el mes de marzo yo espero amigas amigos que por ahí para junio o julio se pueda este 2021 llevar a cabo una edición más de lo que es la cabalgata de los jinetes de la barra cuente usted con todo nuestro apoyo de la gente supimos de la villanía la ferronía que se cometió en contra de su organización y de su persona por parte de un mal llamado regidor en el trienio pasado ya el señor ya no es regidor ya no y se fue a la regiduría y ya jamás volvió a ganzar una cabalga se le acabó el poder se le acabó era tres años su poder sin embargo aquí está Felipe pero los liderazgos naturales no durante tres años durante toda una vida hay que ganárselos con la presencia con la congruencia con la honestidad y sobre todo con el servicio así se ganan los liderazgos no porque estés en un cargo que abandere un papel un documento o alguna autoridad veces se van en tres años se van y la gente se olvida de ellos los liderazgos naturales reales que se ganan a base de trabajo esfuerzo y mucho sacrificio perdonen toda la vida y te lo pasan en el tiempo eso tenga por seguro claro que si en que todo el acuerdo es para hacer el pendiente la gente se acería a mí no me has invitado a un cabrito y ahí hasta tenías el chullo a todo y no me haces al verde ecologista al verde ecologista y tú digas te voy a visitar te prepararé el capítulo porque digo este viene a defender mi medio no vamos a ir con a ver si la gente se va a visitar pero que no hagas camino que se gana con el verde y no ha ganado por la naturaleza ahí es donde voy a venir aquí nuevamente el chino tengo dos comentarios importantes que quisiera nosotras como asociación civil federados tenemos a la federación mexico a caballo tenemos ahí en puerta una caballada este próximo domingo con el propósito de plantar un árbol nosotros no vamos a ir a plantar el árbol y decir ya lo traté de tomarme una fotografía tenemos un compromiso con ese árbol y lo vamos a plantar donde le vamos a dar el mantenimiento si la plaga no lo agregue lo vamos a limpiar de esa plaga si la sed lo está matando ahí estaremos para darle de beber solo un árbol no quiero ser de los que se llenan pues las redes sociales de verdad tomando fotografías para ti y el baño nos mata el sol viene el hotel el incendio del criminal y lo saca vamos a hacer esa caballada esa caballada se llama caballada con causa seremos muy pocos tal vez creemos que participemos debido a que estamos respetando las medidas de salud que existen en lo mucho otro de los comentarios que quisiera hacerles es a ver yo soy un artesano vivo de esos animales yo no soy el que patea a un esqueleto que murió por su edad o por una enfermedad yo recolecto todo aquello que sé que me dejó uno de mis hermanos animales porque somos animales lo recolecto lo trabajo y para mí es un medio de vida muchos me conocen tal vez fuera del del panuelo ¿verdad? esto no valen cien pesos yo no doy mil pesos por lo menos ¿qué son cuantos de qué? dedos de coyote mi hermano a ver eso pues míralos no porque una vez andaban buscando cuernos de úpalo este no existe en el paquero solo cuando llegó a Chihuahua en el invierno este es un colmillo de oso correcto hay muchas cosas de qué porque los artesanos tenemos los segundos de los artesanos puedes fijar para mostrar a los amables de la victoria que gustaste a favor de acompañarnos aquí tenemos las puertas ahí están los dedos de coyote ¿cuáles son los dedos de coyote? todas las pequeñas y luego estas y luego estas cuerno de búfalo cuerno de búfalo y colmillo de oso perfecto pues vea usted lo voy a mostrar qué belleza hecho de los adultos que que fallecen que mueren pues este por edad sin matarlos he tenido la dicha de estar en otras administraciones en una exposición he tenido la fortuna de estar en exposiciones que los municipios los he invitado lástima que hoy en estos seis años que hemos estado trabajando para nuestro peso nuestro municipio está en guerra con Felipe Felipe es el hijo de soberanía que se va a dar debido a que no quiso acatar normas corruptas hace un momento el licenciado por ahí mencionó un regidor no quise prestarme para que lucrara quería lucrar arrebatar uno de mis eventos y sacar dinero 120 pesos anduvo por ahí la promoción de que cobraría a cada participante de esa cabalgata cada participante que asistiera y que no iba a dar nosotros nuestro pueblo el mismo licenciado de su bolsillo dice que está para la cabalgata es una cabalgata del pueblo el pueblo la ha mantenido la ha hecho crecer y eso cabalgata yo solo soy representante de ustedes agradecemos sin esperar su comentario opinión o sugerencia respecto a este tema que el día de hoy se dio cita aquí nuestro amigo Felipe líder de clientes de Paycom a este programa de Política los clavos del puente usted sabe tiene una queja una denuncia acérquese las puentes están a ver aquí en este programa nosotros estamos para informar y para hacer el medio de comunicación transparente de todo aquello que nos beneficie o que se comunique a todos pero aquí quienes entender que es dedicado porque es una zona protegida y está tipificado que en la sierra no hay muchas autoridades competentes primero es para separar es el gobierno general después del estado y luego la municipal ahí lo primero chino es nuestro gobierno municipal quien tiene que proceder ya escucharon este tema conocen mi rancho de Juan tengo las puertas abiertas para toda persona aquella que se interese en este tema y vamos a trabajar si no prestan atención entonces me tendré que mover a no, no, no si van a ir a visitar después del programa van a ir todos los políticos pero también hay por ahí un compadrazgo que también les hacía que de esa manera pudieran hacer lo que querían muchas cosas solo sé que uno de mis amigos compañeros de caballo pertenece a la asociación un amigo mío son compadres él trabaja dentro del servidor público son compadres ellos este joven que ha hecho estas anomalías es hijo de mi amigo ellos son mis amigos y no quiero decir sus nombres porque yo solo quiero que las autoridades indaguen que digan solo es una mentira es un rumor que indaguen ahí está la comunidad investiguen pregúntenle a la gente pregúntenle a mi mismo nieto es un niño pero él sabe que comió le invitaron de ese venado de ese venado bueno ahí está el tema ahí está apuntado muchísimas gracias por su presencia que se vaya hace tiempo a que le vean las escuelas claro que sí escuelas centenarias más de 100 años de antigüedad no son estas que encuentran ahí en las tiendas que digan bonito pues sí pero ¿sabes qué? oye es simpérico es simpérico es simpérico es simpérico muy bien Felipe pues agradecemos mucho nosotros vamos a darle lugar a los invitados de honor que tenemos aquí al contrario agradecemos muchísimo muchas gracias mucha suerte continuamos aquí en Política el tomado del puente no se vayan pasen pasen allá de qué lado de ustedes de la compañía no nos hagan acá sí le vamos a hacer la invitación vamos a ponerle miel para recibir a la maestra Juan de Arroyo y a Maribel que ya están por aquí adelante 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 bueno ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿y qué te lo hizo? maestro sí imagínate si llevo tu programa ¿qué te ha venido en la calle? sí ¿qué estás pasaroniendo? antes de dar paso vamos a agradecer a Cami Castillo Pérez que nos está haciendo el favor de vernos a Juan Medina a la Celi Zúñiga un saludo muy cordial allá hasta la Baja California muchísimas gracias ellos residen ahí en la Baja California ¿puedo hacer un paréntesis? sí me están esperando ahí abajo un par de ¿cómo se le dice? es una yegua y un cemental ¿qué es? todos los carayones ahí están abajo pero hermoso y una perrita preciosa así que anda pero le falta la cola ¿puedo pasar? ¿el dono que no lo sale? aquí en la puerta me acordé dije ay está allá a ver ¿cómo se le dice? él no tomó asolada en mi medio de transporte mi guardián está bien vamos a ver vamos a ver yo creo que se ve mejor de ahí ah creo que sí tiene aquí aquí lo espero ahí están abajo desde acá mire maestra ahí vamos a ver pues ahí están ahí están amigas y amigos esos nobles equinos de don Felipe es una hora cabalgando para entrar a la ciudad ya hay pero ya hace tiempo que empezamos en las calles y es verdad no sé si duré 15 minutos para llegar a esa calle ¿de las mesitas que eran? sí sí pero no es esto ya hemos hecho cabalgatas de nueve días a veces 15 horas cabalgando y de vuelta ya es una pasada es como el maestro que escribe muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la hora que ahorita no les dejamos las pachas muy bien qué rojo hasta tarde no te dicen nuestros saludos muy bien sí nada más vamos a terminar con los saludos hicimos el intermedio para ver allá los animales Fernando Flores también está haciendo favor de vernos Ramírez Hernández Marcos Ramírez Hernández Ramón Espinosa Mese Tony Anastasio Peñarosa Jesús López Luis Olorio Juan Pérez María Rosa Espinosa HCL Rosy Efraín Ponce Pepe Zárate María Macías Alfredo Rodríguez Juan José Daría Mesa Elizabeth Bravo Marina Rodríguez Roberto García Carlos Colín Francisco Torres Francisco Torres Juan Carlos El Caguán Mochoa Gustavo García Julián Meredia nos está haciendo el favor el honor de vernos así como Jesús Pérez un saludo por ahí al buen primo a Jesús Pérez que nos está haciendo el favor de de vernos en esta transmisión antes de entrar al tema de la polémica de todo maestro don Raúl maestra yo quisiera robar un segmento de este programa para expresar para expresar mi sentimiento expresar pues la tristeza que pues me embarga me embarga muy en lo particular todas las hombres la primera de ellas pues en el sentido deceso de Mónica García López que falleció en un accidente carretero aquí en la Federal 1110 una persona que pues conocimos desde niña toda su familia pues caray amigos amigos muy cercanos nuestras conmuencias a la familia García López en especial al doctor al doctor Juan José García López me tocó estar a su lado pues en esos momentos posteriores a a ese trágico accidente vi a un hombre triste pero firme también también la tristeza nos invade por el sensible fallecimiento de mi maestro mi maestro de muchos años desde secundaria y prepa el padre el padre Rogelio Rivera Mesa quien pues no menos no menos estuvo aquí en Péngamo alrededor de unos cincuenta años más o menos él llegó aquí a la parroquia de San Francisco de Asís ahí estuvo con el barco y ahí se va a Corraleto de Hidalgo donde le hizo muchas mejoras ahí a la parroquia de Corralego posteriormente se hace cargo de la parroquia aquí de el templo de San Antonio de Par hasta ahí hasta su muerte falleció nos han reprochado por ahí algunas personas de por qué no asistimos a los vulnerables no lo hacemos con respeto precisamente bien es cierto el padre de su caso fue una persona pública una persona que pues durante toda su vida le dio mucho muchísimo afecta pero también sus familiares merecen el respeto pues de tener esa compacidad pues ahora sí en sus hombros descanse en paz usted estimada Mónica Gracia López desde luego mi maestro el padre Rogerio Rivera el padre fue a las 12 más o menos de siñas pues bueno las 6 más o menos de ambas personas pues aquí polémica al otro lado del puente a nombre de todo el equipo que hacemos y que conformamos este programa en los medios de comunicación recibimos a la pena que vaya a la familia de García López en especial al doctor porque esta familia quizás ha tenido dos tragedias que lamentar hace 8 días le estábamos dando la triste noticia también del fallecimiento de otra de la doctora Raquel aquí en este en este programa ahora pues este es la señora Mónica que es de verdad se necesita mucha fortaleza mucha interesa solamente Dios puede mandarle pero nos unimos de verdad a la pena que embarga a esta familia García López pero mira también algo importante que tenemos que decir fue lo que sucedió porque por ejemplo nuestro compañero Nes pidió la disculpa por haber hecho un comentario en referencia a que usted había fallecido pero aquí la gravedad es que otras personas también noticia un público ese dato sin corroborarlo y eso es muy grave porque dar un comunicado de que alguien falleció es algo muy delicado porque le puede dar un infarto a otra persona que vea la noticia que no estén ni siquiera en pena que puede estar en México o en Estados Unidos y nosotros si algo tenemos bien claras que no podemos dar la noticia por querer ser el primero sino corroborar la información ya hemos tenido varias situaciones yo les había de varias situaciones donde esas personas tienen que tener la prudencia y saber que esto no es un juego ni es una burla no pueden estar haciendo esas pendejadas porque no es primera vez que pasa yo ya van dos yo por ejemplo si voy a decir quién hay porque no están bien quienes publican sino que otras personas no entienden su afán de mandar información falsa es solamente protagonismo es protagonismo para buscar likes y es esa presencia que ellos fueron los primeros sin corroborar una nota periodística pues esperarte o estar ahí al tanto porque eres sincero con la comunidad de toda la vida al ver inmediatamente te das cuenta que mayor conocimiento puedes tener cuando tú desconoces no se puede ver aquella persona pues tienes que perciorar que a lo mejor el vehículo pertenecía a otro pero no hay mando dueño del vehículo y tú dices que falleció Guillermo el licenciado que tocamos madera porque no nos toques licenciado porque andamos muy cerquitas pisando la raya pero pues es algo que tenemos que todos vamos a llegar a ese destino esperemos que la vida y Dios nos den a todos todos que la doctora que nos hace el favor de vernos muchos años más de vida pero es muy importante lo que tú mencionas que todo aquel medio de comunicación independientemente si es eso o algún otro pues se certifica el primero porque nos pasó hace 8 días nos daban el nombre de una persona él y nosotros teníamos otro y pues se dio la información mala al final él dijo no cierra la que está diciendo entonces hay que estar muy al pendiente de ese tipo de noticias y ser mucho más profesionales en ese sentido muchas veces de cualquier camión no ni de llamadas porque muchas veces se dicen oye que pasó allá y la gente ve algún tumulto o algo de gente y dicen no ya va a fulano ya va uno y no es cierto esa es la vacuna que dicen ya ahorita los tumultos es por la vacuna son las tiras por la vacuna que te dan por homicidios y no por homicidios pero bueno ahora vamos a la más por el día de las bienvenidas a que parece mi licenciado aquí la maestra Juan de Arroyo que el día de hoy nos acompaña y que vamos a tocar el tema también con Maribel de la situación que está pasando pues con los medios de comunicación especial por ahí que nos que los medios de comunicación pequeñitos de los municipios de los ranchos de los que somos regionales no tenemos peso ni importancia ¿qué creen que está pasando? si está un ataque de gente en contra de todos los medios de comunicación regionales pequeños y mediales porque están viendo que que si la gente nos está siguiendo bendiciones muchísimas gracias al creador por permitirnos tener un medio de comunicación y poder tener la libertad de expresar y de llevar la noticia y ofrecer ofertar a nuestro público nuestros puntos de lista no es así no es así adelante muchas gracias gracias público de Panorama Bahía de Buenacuarte Péjamo Viz pues agradecerles que continúen con nosotros y de verdad que es muy importante como lo acabas de comentar un medio de comunicación por más grande pequeño que sea licenciado es es una importancia porque a través de los medios de comunicación te enteras de todo lo que está sucediendo ahora sí que en la región en el lugar pero también tener mucho cuidado de lo que se publica como lo acabas de comentar y preguntarle a qué se debe que que tumpen a estos medios de comunicación si no tienen importancia hay quienes dicen que son pequeños y entonces por qué si son pequeños los grupos por qué finalidad lo hacen bueno es porque Luis no entiende cuando a veces a tu página todo esto obedece al temor al temor que le causa a todo este tipo de gente que medios de comunicación por muy chiquitos por muy medianos o muy grandotes que sean los ponen en evidencia ni a ningún político le agrada que lo ponga de nuevo en la provincia y aquí desafortunadamente hemos podido apreciar y detectar que es un partido político el que está pues ahora así metiendo metiendo sus narices metiendo sus manos no les voy a decir cuál es pero ya está bien detectado y una cosa así una cosa así se están reuniendo elementos de prueba una vez que los tengamos celda demanda judicial celda demanda judicial y además lo que proceda ante el ministerio público pobrecillo del presunto responsable porque hasta ahí llegó su carrera política esto lo vamos a llevar hasta donde sea hasta las últimas consecuencias ya estamos por ahí haciendo contactos inclusive con otros medios de comunicación de diferentes ciudades y estados donde se han presentado situaciones parecidas no es posible no es posible que unos gatos unos gatos de una empresa seria como lo es facebook estén agarrando hasta dinero para perjudicar a medios de comunicación que caray hombre lo único que hace es transmitir la noticia y luego vamos a enseñar lo que ven se llama la vez pasada si nos vamos a fijar posible nos vamos a fijar directo ante los altos directivos de facebook para que a esos gatos de angora que tienen por ahí su jalón pero si es posible nos vamos a manifestar a las afueras del palacio nacional aunque al gobierno del estado también también al gobierno pero hay que enseñar la injusticia que están haciendo porque es contenido de nosotros que nosotros generamos esta entrevista por la que me están del que pusieron que yo supuestamente tomé el material toda la gente que me sigue pues en mi canal yo que yo hice esa entrevista a verlo en la calle entonces ¿cómo se presta también a hacer estas marranadas? ¿verdad? ¿ya va a haber compartido? ¿y no se borró? no se borró entonces ¿para no ser la directa contra ella? sí sí se borró pues es como dices tú Luis que poco aguantan ¿para qué se meten a la política si no quieren que se les saque sus trapitos a tu otro licenciado y luego andan queriendo tomar medios de comunicación que solamente transmiten lo que usted político hace ¿o no? o lo que no hace o lo que no hace o lo que no hace Maribel por favor que es más bien por favor ¿ya mire qué tontos se los agarraron hombre? muy bien ¿qué dijeron ya? ya primero tumbamos a Camarillo y al suroeste y ya nadie dijo nada no hicimos nada nos estábamos guardando mis corazones no es posible que también tumban a Santa Mesa y nadie dijo nada bien contentos van ganando y luego van contra ven a mover y después ¿quién sigue? primero y yo antes ¿sí? sí me levanta hay una demanda ¿qué demanda? sí es cierto hay una demanda en de 1 a 4 y luego ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es blanquiazú este amor oye Maribel pero aquí tenemos un abogado es es una demanda sin argumentos fregada cualquier persona que ni siquiera conozca de leyes sabe que es sin argumentos o sea ¿qué jurídico tienen ahí? pero no ya en el nombre tienen puros espantapájaros en el Departamento Jurídico de Acción Nacional por cabrón arrimado por cabrón recomendado uy no digas porque le falta de las apuestas me vale se los demuestro bien demostradito a las pruebas me remito en cualquier tribunal esto es a nivel estatal a nivel temporal local puras vidas ¿qué es? ¿cómo voy a a decir yo que por una publicación que el maestro lo hace nuestro glorioso comité municipal del partido de acción nacional lo esté fastidiando chica la madre muy pidieron auxilios al instituto electoral de Michoacán porque yo vivo entre Santana aquí sabe cuál es el peligro que el instituto electoral del estado de Guanajuato está en manos de un panista la iglesia en manos de Lutero juez y parte para no es un secreto que el titular del instituto electoral del estado de Guanajuato es hierro de Juan Carlos Romero pues hombre por eso nunca pierde el pan no no son jueces y parte pero vamos a demostrarles aquí porque también tumbaron la también tumbaron la página ya personal de Maribel ah también no bueno realmente no me han tumbado mi perfil solamente tengo restricciones yo ahorita no puedo publicar en suroeste con mi perfil o sea no puedo me metieron por ahí restricciones y yo también tengo restricciones en estos días también han salido pero que dijeron ya se vienen las elecciones y hay que callarlos hay que callarlos esas son las como dicen pues las mañas son de los animales pero esas son las mañas que tienen ya cuando se les acerque a la campaña pero que ha pasado que ha pasado nos pueden tomar a este 20 más y lo que agradecemos el que la gente nos vea así es el fortalecimiento de la gente gracias y nada más que empiecen las campañas ahora sí vamos a poder hablar bonito y si en esos días nos vuelven a tumbar nos vuelven a eliminar para eso están los puentes hombre para ponerse en las normas es lo que les comentaba vamos a volver a la prensa escrita no nos vamos a quedar callados nosotros somos medios de comunicación estamos acostumbrados hacer la voz de la ciudadanía somos airata con panfletos casa por casa escuchen los viejos políticos tú suena las redes sociales y con panfletos vamos a hacer una campaña como ¿sabe usted político cómo le va a pegar un panfleto con logos de medios de comunicación porque no van a ir anónimos van a ir presos nuestros logos así que agárrense comenzamos con los panfletos hemos dicho fíjense la doble moral esos pinches panistas pinche doble moral tiene los hijos de toda su revenda nosotros sentábamos por ahí el chico todavía todavía impreso el dominical publicamos una nota del municipio de Pueblo Nuevo donde los regidores de acción nacional estaban cobrando rigurosos cheques nos comunicamos con fotos y todo ah los señores se fueron a criar directo a la fiscalía especializada en delitos contra periodistas pero pero el dominical y un servidor íbamos como acusados nos tocó ventilar toda la cuestión de la carpeta en ese tiempo también no eran las porquerías de carpetas y de explicación eran averiguaciones previas nos tocó bien hechas bien hechas nos tocó manejar la 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 acción previa allá en cuanacuatro capital estaba instalada ahí en el sitio donde mucho tiempo funcionó ahí el penal de salgado ahí me atendió por ahí el fiscal especializado tú le quiero ocurrir alrededor de unas cinco o seis veces a declarar ampliar declaraciones al final mismo el fiscal me dijo están jodidos aquí no hay ninguna vulneración a los derechos de esos regidores consecuencia para que la 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 se archivó y no procedió nada en contra de los 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 y a pesar a pesar de que el suroeste el suroeste de guanacuatro siempre estamos por la fuerza de veces para ellos para ellos y se les ha apoyado hasta lo que no hasta lo que no se les ha apoyado muertes la mano de la pero hay que también comentar a la gente hay una porción de los fanistas que nos apoyan si si no está no está de acuerdo con las pendejadas que son los 100 unidos yo lo suele comentar quiero ser bien sincero se están jugando muchos cargos en planillas hay una legiduría que no la pueden perder y si del estatal y la federal te ganan la oreja y te dicen oye los omecanos esos que traes ahí de prensa o como los callamos que no porque por el rejizuría no pues no pues mira como no pues como nosotros vamos a ver las campañas de todas las comunidades que visitemos repartimos pampletos de las generales que nos están haciendo a ver quién se cansa más porque ya ya fue demasiado de el recién pero ¿cuántos se les tenía con su página libre? no se chile yo tenía seis desde 2009 desde 2009 teníamos la página no se acabaron con todo el chico es lo que nos suelen los seguidores siguen estando ahí el alcance de la comunicación sigue estando ahí pero les comentaba el ponlo es que se fueron los videos de las penjamentas y los penjamentos con Jacobo se fue desde la administración de la loruna todo lo de la administración de la loruna se fue que más todo lo de con el andy se fue cuando todo un historia en serio no son de historias personales y eso y eso en chica se llama robo a la propiedad de la y es que si no tienen tienen que robar lo que ellos no tienen y perdón el perdón y archivos que se se guardaron en su oportunidad pero muchos otros sobre todo los en vivo pues eso se caminaron como dice Mariel que hizo historia de las penjamentas se les fue se acabó bueno no me aparece que Mariel hizo ramos en el camino a San Clara y no le trajo no paga y no le traje y no paga también se ve mucho es que se perdió nuestro primer programa y que hagamos siempre los a la ley Mariel yo también también pero no vamos a dejar el archivo de poder en el próximo cumplimos manos no te van a disfrutar tiene fiesta licenciada tiene fiesta si me permite ser un sí adelante para todos esos políticos que nos quieren meter el pie y que no pueden pero es que ya soltamos una buena profesora que vimos ahorita anda ratito esos carrones son de pasar hambre ahorita son aves de paso de tres seis años a lo mucho y ya lo lo quito en el cacho creo que en el cacho no cuesta tanto pero que vimos ahorita Mariel encuestas una encuesta que está realizando una persona que la pagó que la pagó bueno sí pero pero sí entonces estamos viendo un morena muy arriba un muy abajo un pan intermedio pero pero ¿cuál es el dato importante? que hay que hay una este un treinta y tantos por ciento de gente que todavía no se decide a ese por ciento de la ciudadanía que aún no deciden a quién emitirán sus votos yo los invito de verdad a que analicen perfiles a todos y cada uno de los que van a las candidaturas y también que analicen a nosotros como medios de comunicación y de dónde viene esta casa y ahí ustedes deciden lo haciendo pero yo dije también la variación entre Pedro y Goyo no es muy alta no, no es muy alta pero en determinado momento sumarán esfuerzos del ingeniero Pedro Chávez con Goyo ya lo han hecho en otras ocasiones pero ¿y el Che? ¿dónde se funde pero bueno pues a lo mejor el de Pedro se puede acercar a Che o Vicente y a ver cómo sabe que se llama buena estrategia ¿eh? pues a mí se me hizo muy no fue tanto el margen que se ve de diferencia y el que sí es grande es el de la gente indecisa entonces todavía está definido esto pero si hoy fueron las elecciones a mí la grande es Che pero ¿de qué le habla a usted? ¿qué le menciona ese alto porcentaje de personas indecisas? ¿qué le dice a usted? pues se están esperando ver a los candidatos y ver quiénes son la franilla que traen o los secuaces es un más más coloquial para ver quiénes son los que están ahí al frente o detrás que lo van a respaldar la gente está muy alta no solamente aquí en el municipio de Pérez sino en todo el país las mismas caras los mismos pillos los mismos bandidos las mismas gentes que siempre se se toman y se agarran del poder se van cambiando ahora el presidente con eso de la reelección que metió en el anterior y tristemente célebre Enrique Peña Nieto con eso de la reelección después de una revolución donde se lo chocó sufragio efectivo no reelección se envuelve otra vez a la reelección para inquisitar allí a estos bandidos de cuello blanco en los lugares de poder y se debe de quitar esa situación la gente ya está viendo por dónde puede tener una alternancia en el poder por esta edad si el pano está actuando bien usted da el voto de castigo de la gente aunque le dé las opciones y demás te dan el voto en contra lo mismo con el con el anterior presidencia de la república con Andrés Manuel cuando Peña Nieto traía las carretadas de miles y millones de pesos con todas esas negociaciones de la reforma energética educativa de todas las que las que hicieron todas y ya Luis lo fue el que la que el que la 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 que de forma masiva y tumultosa para votar por el nuevo partido del movimiento de regeneración nacional ahora pues están en la lucha que hicieron los tres expartidazos porque así se 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 unieron los tres en bloco contra morena porque saben que de uno en uno están muertos están acabados la gente ya no quiere saber no quiere saber nada del PRI están asqueados de la forma como los neopanistas están llevando con el nefasto Marco Cortés Mendoza que desafortunadamente es de Michoacán y había gente honesta y de trabajo podemos decir de José María Morelos y Pabón de Lázaro Carlos del Río de tanta gente del doctor mileres de tanta gente tan valiente tan audaz tan tenaz que ha salido y viene este nefasto a darle la torre a la política aquí en México en el partido de acción nacional junto con toda esa camarilla de secuestros y bandoleros que están inquisitados en el poder la verdad no se vale y luego la agarran contra los más pequeños que han de ver aquí me agarran mis puntos por cierto ya es noticia nacional ya es noticia noticia nacional Guanajuato mi querido Guanajuato chingado híjole es de nueva cuenta nominado como el cementerio de 20 no más 20 20 20 cadáveres fueron exhumados allá en el municipio de Celaya cementerio clandestino aquí sí somos el cementerio clandestino de México aquí sí 20 20 cadáveres allá en el municipio de Celaya gobernaron por cierto como una panista una panista que gobierna Celaya pues 20 20 cadáveres fueron exhumados allá en la comunidad el saldo de Molina municipio de Celaya aquí en Benjamá y el saldo de Molina la penal aquí 20 de la parte de esos 20 todavía encontraron dos cráneos y encontraron más restos óseos y esto en un espacio de 50 metros cuadrados falta todavía que se siga inspeccionando que se siga ay pero de quien tiene la culpa la federación ah si la federación de todo de todo lo culpa de quien culpa el licenciado quien le va de una responsabilidad es el único que culpa a su bueno pues este Luis pues mira lo que se va a su cuenta es que que Morena quiere sacar un cuadro muy bueno porque sabe que la traen de ganar se le dan todas las condiciones entonces en estas encuestas el Che todavía no es candidato que te dijo el otro del taquero que le quieren cumplir su gusto al Che que te dijeron las tiendas bonitas de la cena y el de la tienda como se llama el de la tienda Rocha Rochita o voy y la tienda porque le construyó la tienda Rocha no pues ya Rochita dijo bajar y preparar esto no 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 pero si ya nos dijo vente la chora y todos los hijos dijo vengan a los cigarros aquí y Rocha que lo pagamos te dejaron un tapachote así de de comunicaciones del segundo importe del importe de gobierno del 19 del tercero ah ¿cómo ya los dio? pues sí yo le dejaron un tapache ahí de revistas ahí se los pusieron en la mesa el Rocha ahí las tuvo como unos ocho días ni regalaba las quería la gente y papel fino y papel fino ah dijo que ni para limpieza nada no pues es de roper un minuto al final se agarró las de la mesita y ahí las tiene con madillas es hora que ven el jurano que las traje para regresar si llegaron a las que no 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 pues es que él había echándolas en la bolsita no 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 ¿por qué quieres eso? no ya les porque ya la había entrado para que la gente la se haga fin no hay un atasgo y no propiedad todos coincididos en la bolsa y eso me refería hace rato profe ¿qué opinan usted? y me dicen no sé si es que están llegando a la realidad pero yo creo que es más bien un atasgo social de que no hay resultados y todavía hay censura a los medios de comunicación y no hay trabajo pues ya nada nosotros bueno que a veces estamos quiznando pero pero sacamos un así de todo lo que pasa realmente son muy bien prudentes y bien medidos y para que se han medido yo te voy a dar un ejemplo de cómo en esta administración de Diego Simen Rodríguez Vallejo como gobernador del estado de Guanajuato si se ha abarcado muchísimo a los medios de comunicación Arnoldo Cuella en zona franca lo tumbaron lo tumbaron ¿qué hizo Arnoldo Cuella? zona franca es para los que colaboran pero yo voy a abrir mi propia página web y le voy a dar y abre Bob Black y ahí sigue no lo han podido tumbar porque ya este él él es su propio jefe ¿qué pasó? o sea es lo que está pasando eso es lo que está sucediendo en el estado de Guanajuato se está coartando la libertad de expresión por un gobernador por un gobierno que no quiere que hablen mal de él y de todos sus allegados de todos sus designados porque así se les llama designados mientras tanto la militancia panista que realmente trabajó los abrió y él puso a sus allegados a su amigo a su compadre al títer a él o sea ahí está la realidad amable auditorio yo me retiro les agradezco mucho pues simplemente agradecerle a todo el público que nos sigue sintonizando y que sabemos que contamos con ustedes a pesar de los pesados muchas gracias una vez nosotros pues no vamos a parar si es necesario nos vamos a comunidades a repartir pan de estos no nos vamos a dejar y como es no nos vamos a dejar y como es no podemos publicar un libro así de la misma acá hay que ir luchando con tres entre los cinco que están aquí para que todos alrededor de esta oficina los vamos a llenar con pan y no porque ella de la oficina no está visible pues como no vaya a la chimpiante porque pues todo está hecho todo cuidado que su maripa está del lado de su pobre no pues claro pues eso es su hijado y la verdad la verdad el miedo el miedo prena la delincuencia es al mismo gobierno ese es el miedo ese es el favor que quien debe de cuidarnos es el que viene ¿saben cuál es una de mis indignaciones? que las familias los familiares de personas desaparecidas navegaron y siguen navegando porque muchísimas veces se acercaron al gobierno del estado a la fiscalía a pedir ayuda para encontrar a sus familiares y se les cerró la puerta una y otra vez afortunadamente se reunieron en diversos colectivos y ellos con sus propios medios se dieron a la búsqueda a la excavación de cosas clandestinas y empezó a salir una macabra realidad cuerpos a diestra y siniestra por doquier en fosas clandestinas municipios por nombrar y la 4 celaya salamanca colpasar y se dejó animar ¿qué pasó? la fiscalía gobierno del estado empezó a ver que era una situación grotesca los detuvieron están entorpeciendo con el trabajo de la fiscalía ustedes como familiares están entorpeciendo la búsqueda y los hicieron a un lado una pequeña preguntita para ver las personas desaparecidas eran de altos o bajo recursos de rango de todos 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 por cierto ahorita hay un plantón hay un plantón ahí en la ciudad de Guanajuato ahí en las afueras del Teatro Juárez hay un plantón de integrantes de estos colectivos y están requiriendo a amigos del apoyo de cada uno de ustedes de todos nosotros por ahí en el suroeste está la publicación y se requiere pues alimentos cuestiones de higiene y pues si necesitan una cuenta para que les puedan le posicionar también pero oye que onda si la fiscalía está declarando que están invirtiéndose permítanme por favor enseguida les doy el dato de cuándo es lo que la fiscalía está invirtiendo pues se va para ellos siete millones de pesos hasta ahorita la comisión para la búsqueda de personas desaparecidas ha destinado siete millones de pesos de los más de once millones de pesos que ya han sido invertidos en gastos de búsqueda y logística de lo que estamos hablando hoy se nacienten dieciocho millones de pesos ¿cómo es que los familiares se están viniendo para ver? no, es que ahí hay manos manteniendo el recurso a quienes deberían de llegar y ustedes están haciendo su abuso y como siempre pues están metiendo mis quinto mano licenciado tenemos que despedirnos ya se acabó el programa pero estuvo ahí veremos con el favor de la atención de todos nuestros amables que el auditorio haya sido de su agrado licenciado pues deseables amigas amigos pues lo que resta de semana que la disfruten por si ya no nos vemos por ahí que el gobierno del estado me meta al bote o me mande detener o desaparecer cuídense esta semana santa porque eso sí si algo nos sucede responsabilizamos al gobierno del estado y al partido de acción nacional de lo que pueda acontecernos que tengan ustedes buena tarde Maribel nos despedimos gracias por tu presencia bueno pues no me reza más que agradecer a nombre de mis compañeros del suroeste de Guanajuato el licenciado Francisco Camarillo Maribel Camarillo Reyes Celisa Aguilera Echillo de Péjamo Diz de la maestra Juan de Arroya de Panorama Batío y un servidor Guillermo López Villiga el favor de tu presencia nos vemos en la próxima muchísimas gracias por todo